Allanamientos a esta hora de la mañana en Jutiapa, frontera con El Salvador. Todo ello por el estado de decepción que detectó en su momento el presidente del vecino país, Nayib Bukele, en contra de pandilleros ante la amenaza de que puedan migrar a Guatemala. Las autoridades de seguridad, en coordinación, Ministerio Público, Ejército de Guatemala, han instalado una serie de operativos y esta mañana se confirmó allanamientos judiciales donde se logra desmantelar una guarida de presuntos ciclarios. Hay tres armas de fuego incautadas, todo ello en la aldea del sitio en Jalpatagua, Jutiapa. Aún las autoridades identifican a las personas en el interior de estos inmuebles. Son ocho casas allanadas y no descartan que existan personas aprendidas. Se incautan armas de fuego que aparentemente utilizaban los criminales para efectuar hechos vandálicos en Jutiapa y en otros departamentos al oriente del país, frontera específicamente con El Salvador. En otro contexto noticioso, queremos dar a conocer que hace pocos minutos se ha registrado un incidente armado en el interior de una bodega denominada Cortijo. Esto en la Atanasio Sur, casada Atanasio Sur, específicamente zonados de Capitalina. Bomberos municipales han arribado y han confirmado que en el interior de estas bodegas queda el cuerpo sin vida del señor David Alufo Tobar Lima, de 51 años. Él es propietario de una empresa que instalaba blindajes a vehículos y se sabe, sería el segundo ataque violento que sufrió, pero en esta ocasión lamentablemente esta persona pierde la vida. Datos preliminares, da a conocer el portavoz de Bomberos Municipales, Javier Soto. Escuchemos en cuanto a las declaraciones. Calzada Atanasio Sur, 29 calle interior de las bodegas de Cortijo 1, un hombre de aproximadamente unos 35 años fallece a recibir impactos de bala. Se desconoce las causas del ataque armado. La situación preliminar que en su momento dio a conocer bomberos municipales en torno a este incidente armado en la casada Atanasio Sur, zona 2, en el interior de las bodegas Cortijo. Ya se ha confirmado la identidad de la víctima como David Adolfo Tobar Lima, propietario, gerente general y representante legal de la empresa denominada Blindaje Óptima Sociedad Anónima. Es importante detallar que la persona el 23 de marzo sufrió un atentado violento en la zona 11 capitalina, manejaba su vehículo tipo pick-up cuando fue emboscado en mediciones del anillo periférico con impacto de bala, buscó asistencia en un hospital privado, pero se ha confirmado esta mañana el segundo ataque armado en contra de esta persona, donde lamentablemente pierde la vida, David Adolfo Tobar Lima, de 51 años de edad. Con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. Gracias, Juan Víctor Castillo, por estas informaciones que nos actualizan en el Noticentro SN, información en directo que no se detiene. Seguimos con...